En la calle me respeta, me ven caminar, sabe que yo tengo esa personalidad Yo no le tiro a mí nada, uy que vintage, yo prefiero a ti la cara decirte la verdad Me dijeron que tu amigo andaba reprimido, ya llegó la luna pa' que tú le pongo oído Tú hablas mucho y yo a ti no te creo nada, veo tu perfil y pura carcacá Soy entera de vida y yo lo tengo vigilado, sé que cuando pasa todos miran pa'l lado Este vacilo lo comparto con mi amiga, desde cabra chica vacilando la Florida Vacilando la Florida, vacilando la Florida Desde cabra chica vacilando la Florida Welcome to the party, reggaetón prendido Vamos a quitar los clones, botellas de vino Welcome to the party, reggaetón prendido Vamos a quitar los clones, botellas de vino Botellas de vino Botellas de vino Botella, 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 botella de vino Tengo una noticia demasiado importante Estoy haciendo plata y sin demasiado alarde Tengo unos amigos que me apañan hasta tarde Tú me ves tranquila pero haciendo de madre Papi, dale ya, contesta al celular Que te estoy llamando fuerte Para fulletear y aparentemente Quiere que yo te vaya a buscar Welcome to the party, reggaetón prendido Vamos a quitar los clones, botellas de vino Welcome to the party, reggaetón prendido Vamos a quitar los clones, botellas de vino Botellas de vino Botellas de vino Botellas de vino Botellas, 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 botellas de vino Baby boy, yo tengo lo que tú quieres, búscame en la playboy Pero la infancia lo tuve que cerrar Muchos giles opinaban y poco podían pagar Tú sabes que yo estoy lista para ti Que tengo todas las ganas de que vengas for free Me llamas cuando quieras para que vayas a perrear Tú sabes que yo soy gata internacional Tú sabes que yo estoy lista para ti Que tengo todas las ganas de que vengas for free Me llamas cuando quieras para que vayas a perrear Tú sabes que yo soy gata internacional El conjunto Prada y la uña bien larga Dale papi acércate que me pongo saca La pestaña larga siempre bien arreglada Y si es necesario un par de quemadas Solo fumo a fin a suela más destacada Welcome to the party reggaeton prendido Reggaeton prendido Ya llevo en la luna Y como yo ninguna Ni como yo ninguna Ni como yo ninguna Ni como yo ninguna Ya llevo en la luna Ni como yo, como yo, como yo ninguna